No, 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 no Te quiero, te quiero Na hora de te agarrar Porque me tocaste la No es lo porque está con la No es lo porque está cortado Cuando nos amamos Cuando está bueno Porque cuando está mal Te quiero, quiero Sigo que está La casa de tu treasure Una presencia de tu padre Quiere a ti Yo te amo Te quiero, no es solo No es solo porque a veces yo te quiero siempre No es solo La distancia que tu no me saes de mente No es solo Para se exibir No es solo Para a soledad fugir No es solo Cuando está bom Porque cuando está mal es solo Te quiero, 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 quiero Que segunda quinta No es solo No es solo